Yo quería predatar el concepto, yo soy católico, no soy de la colectividad, pero tengo grandes amigos. El mismo, el mismo activa para todos. Exacto. Entonces aprendí algo con esto, que hoy se lo puse al grupo que formamos para esto. Teníamos dudas si iban a trabajar viernes de tarde y sábado por el Shabbat. Me aprendí este concepto hebreo que es el pikuach nefesh, que justamente aplica para este caso donde el bien es el ser, el manejo de la salud es el ser supremo y está por encima, y en ese caso el Shabbat pasa a un segundo plano, cosa que me confirma que realmente la intención y el ánimo y el deseo de colaboración supera incluso el aspecto religioso. Realmente a mí me conmocionó este concepto que para mí nuevo lo aprendí gracias a esto.